¡Mmm! ¡Qué malo tocado! ¡No le apre el capso! ¡Má, fré la pocón! ¡Yo voy a saber! ¡Hola! ¡Hola! ¡Arriba, arriba amigos! ¡Saliendo! ¡Aguérenos que has cambiado, cabrón! ¡Jablos, cabrón! ¡Jablos, tuveces, habidos españoles! ¡Acuérdame, bandas! ¡Acuérdame, Javi y ese cabrón, tu abuel! ¡Es cuéntarele! ¡Una, duro, tre, cuatro! ¡Jablos, Javi y ese cabrón! ¡Jablos, Javi y ese cabrón! ¡Mano! ¡Te busco la cabrón! ¡Jablos! ¡Señor! ¡Jablos, señor! ¡Jablos, señor! ¡Jablos, señor! ¡Jablos! ¡Silencio! ¡Silencio!